Aquí tenemos varios genes prokaryotes. El primer nucleótido que se transcribe es la secuencia de menos 10, reconocida por la subunidad sigma, la secuencia de menos 35. Desde un comienzo no se sabía que la subunidad sigma se reconocía. Entonces con los ensayos de la huella de la DNASA1 se descubrió que todo este segmento se unía a la subunidad sigma. Pero después con análisis bioinformáticos, comparando muchos genes, se encontró que las regiones de menos 35 y las regiones de menos 10 eran las que propiamente se unían con la subunidad sigma de la DNA polimerasa prokaryota. En los nucleótidos dentro de la DNA polimerasa también hay un promotor, este primer nucleótido que se transcribe, Entonces dentro del promotor para la DNA polimerasa 1 hay básicamente dos secuencias, un elemento que incluye un corriente arriba y un elemento central que incluye el ciclo de iniciación de la transcripción, unos nucleótidos que están corriente abajo y unos nucleótidos que están corriente arriba. A partir del primer nucleótido que se transcribe hacia adelante, entonces ellos se llaman corriente abajo. Y del primer nucleótido que se transcribe hacia el promotor, nucleótidos que no se transcriben, es decir, que no van a estar en la DNA, se llaman corriente arriba. Para el caso de la DNA polimerasa 2, entonces hay un sitio de iniciación, hay una secuencia de consenso en el sitio de iniciación, que es la secuencia iniciadora, hay elementos corriente abajo, por ejemplo, el DPE, elemento promotor corriente abajo, que también hace parte del promotor, pero que sí se transcribe. Y otro ejemplo es la caja TAP, que esa es una secuencia que está corriente arriba, más o menos a menos 40, menos 25 nucleótidos corriente arriba, desde el primer nucleótido que se transcribe, que es reconocido por un factor de transcripción basal, que se llama la proteína de unión a la caja TAP, que hace parte del factor TF2D, junto con otras proteínas que se llaman las proteínas TAP, factores asociados a la TBP. Para el caso de la RNA polimerasa 3, básicamente nos transcribe el RNA ribosomal 5S, porque los demás son transcritos por la RNA polimerasa 1, en un precursor. Entonces hay una RNA ribosomal que no es transcrita por la RNA polimerasa 1, sino por la RNA polimerasa 3. Entonces, los elementos, las secuencias, reconocidas por los factores de transcripción, ya no están corriente arriba, sino están corriente abajo, y una secuencia se llama la caja A, y la otra la caja C. Entonces, esto codifica para el RNA ribosomal 5S. Y la RNA polimerasa 3 también codifica para los genes de los RNA de transferencia. Entonces, también las secuencias por motoras están corriente abajo, y se llaman la caja A y la caja B. Entonces, para el caso de los prokeriotes, está la RNA polimerasa 1, hay un canal de entrada del DNA de doble cadena, por aquí queda el sitio catalítico, aquí está el canal de salida del RNA, canal de salida del DNA una vez ya sido transcrito, hay un canal para la entrada de los ribonucleótidos trifosfato, entonces se forma una burbuja de transcripción, y en la medida en que está ocurriendo la transcripción, entonces aquí hay un híbrido DNA-RNA de aproximadamente 8 pares de bases. ¿Cómo es el proceso? Entonces, la RNA polimerasa está escaneando, tiene una baja especificidad, una vez se une la subunidad cima, aumenta la especificidad, disminuye la especificidad por el DNA, pero aumenta la afinidad por los promotores. Entonces, una vez llega el promotor, se une el promotor, se separa, se forma un complejo cerrado, se dice un complejo inactivo, posteriormente se inicia la separación de las dos cadenas, se inicia la separación, por lo tanto la formación de un complejo abierto, activo, se forma el primer enlace fosfodiéster. Una vez inicia la adición del ribonucleótido, se separa la subunidad cima, y eso digamos da origen a la finalización de la fase de iniciación, y continúa una fase de elongación. La velocidad es mucho más lenta que la replicación del DNA. Así como es importante que inicie, que alargue, también es importante que termine. El prokaryote es básicamente dos mecanismos de terminación de la transcripción, un mecanismo que es un mecanismo dependiente de Rho, y otro mecanismo que es independiente de Rho, pero hemos trabajado con otros materiales, geográficos que nos dicen que también utiliza proteínas. La proteína Rho se une a una secuencia rica en guarinas. Esta proteína Rho es una licasa, utiliza ATP, escanea y avanza, y avanza, y hace que al tropezar con la RNA polimerasa 2, la RNA polimerasa de los pocaryotes, perdón, se separe el RNA de la plantilla, y por lo tanto tendrán el proceso de transcripción. En el caso de la independiente de Rho, o factor intrínseco, entonces hay una secuencia rica en guarinas y citocinas, eso hace que se forme un tallo y asa, y como enseguida hay una región rica en adeninas y en uracilos, entonces eso se estableciza fácilmente, y se termina de esta manera el proceso de transcripción. Aquí básicamente nos están mostrando cómo se unen los factores de transcripción en los genes que son transcritos por la RNA polimerasa 2, entonces habíamos dicho que hay una secuencia iniciadora, que hay una caja tata, que según este libro es la más importante, pero hay muchos genes codificados por la RNA polimerasa 2 que no tienen caja tata, entonces lo que dice este libro es relativamente cierto. Entonces se une la Tbp a la caja tata, se unen los demás miembros del factor de transcripción tf2d, que son las proteínas tata, que son como 14, luego se une la proteína tf2a, tf2b, se une un complejo formado por el tf2f y la RNA polimerasa, y una de las unidades de la RNA polimerasa 2 tiene un dominio C terminal que es fosforilado por la tf2h, y hace que se inicie el proceso de transcripción. A este dominio Ctd o dominio C terminal de la RNA polimerasa 2 están unidas proteínas que participan en la realización de las modificaciones post-transcripcionales como por ejemplo el capping, la poliadenización y el splicing. ¡Gracias!